¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡Les habla la policía! ¡Citan las instrucciones para pasar el control! ¡Salten las manos de los bolsillos! ¡Y levanten los lados! ¡Que vemos que los brazos mirando! ¡Más alto! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Super Combo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!